Y con la información viajamos a Alemania, allí tenemos que hablar de una tragedia, hubo un derrumbe en un hotel, había 14 personas al momento en que este hotel se derrumbó, allí vemos a todo el personal policial trabajando, se pudieron rescatar a 9 personas de entre los escombros, fíjense que dramática esta imagen, como están sacando a un bebé, a un niño, ahí se lo veía claramente como uno de los bomberos, se lo lleva entre sus brazos, esto es parte de un hotel en Grove, un pueblo vinícola en el río de Mosella, al oeste de Alemania, se derrumbó, estábamos hablando entonces de que 8 personas presuntamente atrapadas están entre los escombros y una persona murió, miren la cara también de esta persona y toda manchada, con parte de escombros en su cara, de polvo, 14 personas se encontraban en este hotel cuando parte del edificio se derrumbó alrededor de las 11 horas de ayer martes, la policía dijo que 5 lograron salir ilesas del edificio, pero otras 9 quedaron atrapadas, en la madrugada del miércoles los servicios de emergencia habían confirmado que una persona estaba muerta, pero aún no habían podido recuperar el cuerpo, si estaban en contacto con alguna de las 8 personas que creían que seguían en el edificio, algunas de las cuales también gravemente heridas. Las autoridades evacuaron a 31 personas de la zona inmediatamente alrededor de este edificio dañado, pero no hubo tampoco información inmediata sobre qué fue lo que pasó, la causa de este colapso, ahí vemos en la imagen cómo quedó toda esa parte rota y ahí están sosteniendo de hecho parte del edificio con una grúa. La policía calificó este operativo como una intervención extremadamente difícil, ya que el personal de emergencia solo puede ingresar al edificio con una precaución impresionante, con mayor precaución. Dijeron que hay unos 250 trabajadores de emergencia, incluidos especialistas en drones que estaban ahí en el lugar y también perros de rescate.